¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TiggyPrioto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Call of Duty Infinite Warfare baja a su precio histórico más bajo en la historia de la saga. Y es que Infinite Warfare no es ni muchísimo menos el Call of Duty favorito de los fans de la saga. Este año ha tenido unos duros competidores como Battlefield 1 y Titanfall 2, que han superado las más altas expectativas, os lo digo de verdad. Y ha sido Infinite Warfare el que ha ganado la batalla, por decirlo de alguna forma, en parte por la remasterización de Call of Duty, ¿no? Call of Duty 4, ¿no? Modern Warfare. Todo esto parece no haber sido suficiente para Activision, ya que después de la campaña navideña, Infinite Warfare baja a un precio histórico en la saga, tan solo dos meses de su lanzamiento. Algo que no es para nada usual con los títulos de la franquicia en los últimos años. Como podréis comprobar, el juego se encuentra actualmente a tan solo 29,95€ en una cadena de tiendas española como es Game. En la fuente de descripción lo podéis comprobar y, pues bueno, Activision bajará, lógicamente, el precio en todos los mercados. Así que ya sabéis, por más de 30€ no lo compréis, no lo pilléis, porque si no, eso se está intimando. Vale el juego 29,95€ ahora, ahora mismito. Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao. Chau.